Hey, ¿conoces la mejor cabaña por alquilar en Chinajota? ¿No? ¡Vamos a conocerla! Rodeada de naturaleza y mucha paz, se encuentra esta joya del descanso y la diversión con un hogar de una altura aproximada de 8 metros, jacuzzi, piscina para niños, cascada y un bar junto a la piscina. Y eso solo para empezar. Ahí está caballos para subir al mirador, mucha zona verde, un lago para pescar y una laguna para los que les gusta el avistamiento de aves. Tiene su propia cancha de microfútbol y básquet, juego para niños, salón de juegos y un salón de eventos, entre otros, mesa de pool. Contamos con exclusividad directa para alquilar de esta hermosa propiedad. Lee la descripción si deseas conocer todos sus atributos o contáctanos vía WhatsApp.